Pau Pérrimo Señoras y señores, bienvenidos a esto que se llama Pau Pérrimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo están viendo ahí ya en fijo Acabamos de rejuvenecer a la visita Tomó de la fuente de la juventud Robó dos, tres almas Gracias a un sacrificio Nuestro amigo ¿Cómo estamos? Re bien, mira, aquí andamos Echando de acá al chesquita Feliz año, mi carnal Feliz año para los que estamos vivos ¡Eso! Feliz año, pero no para ellos Que les dio influenza Y ya no pudieron venir a grabar Para esa gente no Un minuto de silencio por Edgar Villas Ah, ¿qué pasó? Murió Murió No, no es cierto, no ha muerto, amigos Todavía Su carrera pasó menos Pero... Sus muelas y ya murieron Sus muelas, ya, sus raíces ya murieron Su pene ya Es del ochenta Creo que era Ya para el ochenta y cuatro Con el sismo Hay un tipo de temblor Que es el escombro No, pues anda mal lo de Que de la influenza al villita Tiene diarrea Que... Ha de tener cólera Porque eso es lo que da en la gente como él Normalmente le da cólera Un saludo a la banda que le hagan cólera A la banda que le hagan cólera Nos queremos Sí, nos queremos Cuidado ¿Se acuerdan de...? Tú sí te vas a acordar porque... Que tú eres viejo Porque a ti sí te hagan cólera ¿Se acuerdan de que Isra tiene treinta años, güey? Sí, güey Estoy en shock En shock Yo ya este año cumplo cuarenta Pero tú te has de acordar por lo mismo Sí, amor De esos comerciales de los noventas Que era cuidado con el cólera Ajá, sí Sí, era como el mucho ojo Pero para que te lavaras bien las manos No, mami Echaras clor en tu... Sí, había mucho cólera en la banda, güey Ok Te veo fuerte Fue una enfermedad común en algún momento el cólera Ok Como ahorita de la diabetes Más o menos así en los ochenta Y ahorita era así de No, mames, tiene cólera, güey Verde, güey, no Que no se me acerque así, güey El villita tiene cólera Hay campañas bien raras No me acuerdo de una que hubo En donde había una cumbia del SIDA, güey El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA Ay, salió de nuevo Tomarme así bailando Te dio SIDA Qué mal Te dio SIDA Era una cumbia No sé si de la dinamita o de alguien así No mal, güey Pero es una buena forma, ¿no? Te imaginas que entrar a la rueda A bailar la cumbia del SIDA, güey Y si le de SIDA Ahí, güey A huevo ¿Por qué te contagiaste, no? En una cumbia En una cumbia, güey A huevo Porque hice los mortales Ya sabes, los pasitos chiles Los prohibidos Conquisté dos, tres nenas Además, yo tengo la teoría De que sacan cumbia de lo que sea, güey Ah, sí Sí, de lo que sea Hay cumbia de... Estoy casi seguro Subo del COVID Ah, sí, güey Del COVID De vieillita Ya hay una cumbia de vieillita Cuidado con el viejo Cuidado con el viejo Cuidado con el viejo Que te puede agarrar Uy, uy Y ahí viene ese viejo Uy Y se agarra del lado Uy Pues así es Mejórate, vieillita Mejórate General en tu persona O sea, general Trabaja Que esto te sirva Como una intervención Villita En donde sepas que Tienes que trabajar Más en ti, mano Esa higiene Esa higiene Esa higiene personal Deja mucho que eso Es que estoy casi seguro, güey De que el villita se enfermó Le dio un suaveza ¿No? Se enferma el villita ¿Y qué hace la gente normal? Pues dice Le habla a un médico, güey Normalmente O va a la salcimi O va a salcimi O sea, te arrimas ahí A la medicina, güey Pero estoy casi seguro De que el villita, güey Dicen Para que me salga más barato Voy a ir con un veterinario, güey Que me curó mi tortuga, güey Voy a ir con ese güey No, yo creo que ese güey Se da a sus friegas, güey Así que Que dice Pásame la ortiga Que está ahí La ortiga Que está ahí afuera plantada Y lo ves como flagelándose, güey Con alcohol A raíz de ruda Rolléndola Así Ponte a hervir esta sábila Y ábrela la mitad, por favor Poniendo unos limones Debajo de su cama, güey No un collar de cobre, güey Así Con una veladora, güey O hace ofrendas para curarse, güey A ver Oh, sí, 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 sí Que le reza sacuditas Sí, güey Me voy a poner un pulparito Aquí a mis colegas Para ver si se me quita Me voy a ir de rodillas Aunque esté enfermo No importa la vacía Los que le ponen semillas de girasol Así a sus deidades, güey Acá como los duendes Y así Yo creo que Villita Les pone cacahuetes garapiñados, güey Unos duvalín, güey Musita Unos corazones de pollo Abajo de la Virgen María Que me curen Por favor Unas veladoras a la niña ¿No? A la santa niña A la santa niña Sí, Villita Como de esas personas Saludos a toda la banda Que nos están guachando Ya, por favor, cúrate Esto nunca va a ser lo mismo sin ti, Villita Sí la está viendo, ¿no? En enero O sea, empezar en enero del año ¿Sí? ¿Va a salir mañana? O no sé O sea, este viernes Ah, qué veloces son, güey ¿El programa? Sí, sí salió ¿Ya los? ¿Verdad? No, man Sí, se graba hoy y sale mañana Deja de estar Villita Y todo fluye, ¿eh? Todo fluye No manches Bueno, pues El tema El tema que nos trae El día de hoy Es El meollo El caldo de esta barbacoa es La cuesta de enero La cuesta de enero Vamos a hablar de la cuesta de enero Y de lo que cuesta este enero Se llama cuesta porque cuesta Es que te has gastado, güey De las fiestas ¿No? Y no es como que haya ido a tantas Pero sí estoy gastado Ya con que te haya tocado Poner unos chescos Y los yelos para las fiestas Sí Ya con que En tu vaquera Te haya tocado Componer que los tamales O que las roscas Luego la mamada De las roscas de reyes A mil quinientos pesos No mames, la reventa Oye esa mamada La reventa Oye esa Y en pinches caras, güey ¿Cuánto sería lo justo Para ustedes Pagar por una rosca La mejor La mejor así Ya ha nacido un delicates En un trescientos cincuenta Ajá Iba a decir un cuatro Iba a decir un cuatro Ajá Una quiña Si ya tiene relleno Y así Ah bueno Que digas Ya viene fresona Ya, ya, ya Una quiña Si ya de muñeco Es de colección Ándale Ajá Un chorita Si ya los juntas todos Y se hace un nacimiento Ajá Estaba bien verde A una quiña por esa Si, una quiña por esa Y rellenita, güey Está rellenada la rosca Así, sabrosa Si vieron el video Del vato este Que lo subieron primero Lo sube primero Una doña así De mirenlo Que no me da vergüenza Que compró un chingo De rosca En el estacionamiento del Costco Y le dice el güey En el estacionamiento Pues cómpreme una a mí ¿En cuánto? ¿Setecientos? Dice, no Estás ahí al doble Estás loco ¿En cuánto andaban en el Costco? ¿Tres y medio? Tres y medio Ah, su madre ¿Siete barros? Y le dice Y le dice Ojalá que se le queden todas Y le dice Usted pinche vieja muerta de hambre Que no le alcanza para comprar ¿Quién sabe? Va a invertir Va a ver Que voy a vender todas Va a ver ¿Quién sabe qué? Videos más adelante, güey Y sale el mismo vato Diciendo Banda ¿Cómo me caga Que sea así la banda Que echan hate, güey? Me quedé con todas Mis roscas, güey Y saca La toma de su carro Y sí, güey Sí se quedó con todas Eso les pasa por abrazados Está bien que hagan business Porque al final Todos hacemos business Pero también Pero es un 500 Ajá, güey No es un negocio al doble Sí, nada más Te las hubieran comprado Bien cabrón A 500 barros Si tú hubieras ido Con tu bocina Fuera de tu colonia Diciendo Traigo rosca de Costco A 500 barros Vas a ver Cómo te la compran En chinga, güey Con tu bote De chantilly al lado Diciendo Más Más O sea Poniéndoles Islas Con un servicio Y una de leche nido Pero para el cambio Para el cambio, güey ¿Cómo te vas a echar leche nido? ¿Ahora qué? A mí me he hecho Y tocino, güey Y tosino, güey A la leche Me rejurgito A hojar ganas A no Leche ganareo En mi rosca Hola en mi rosca Tú eres de toda ¿Cómo la verdad? ¿Tú eres todavía De la banda Que alburea Retrogradamente? Ya sabes Así como Para violentar El ano De la persona Con la calma Violentar El ano espiritual El ano espiritual Yo creo que he violentado Muchos anos No, espiritual Y físico Y físico Consensuadamente ¿Qué es lo que sabes? Cada quien Los anos se violentan, güey Sí Hay en la intimidad Cuando de repente Llegas a sentir una No lo respetas Bueno, pero primero Lo tratas bonito Sí Entras tantito así Como para ganar Te presentas Sí Te presentas Sí, primero con un pumping ¿No? O sea Un pumping Un pumping Un pumping Cero Es como un cabezas Es el equivalente A un beso de piquito Álale ¿Tú estás hablando De cuando los cíclopes Se miran? Hoyo con hoyo ¿De cuando los abuelitos Se dan un beso? ¿Estás hablando? Del Big Bang Del amor Es como el saludo francés, güey Que se acercan y dan el beso Pero no lo dan, güey Sí No se da Exacto así Como que no se da Pero sí se da Oye, sí sería como un beso De abuelitos, ¿no, güey? Sí es como ¿Ustedes saben que los abuelitos Tengan Sí Relaciones deliciosas Por aquí volas? Los del villita No Por eso se enfermó Por eso la edad Es el único rato En donde se quitan las calcetas Por eso el cabezas Se enferma A su edad Así es No, güey, güey Qué culo Ay, villita Oye Los sanos de abuelito ¿Qué es lo más ¿Qué es lo más jodido Que les ha tocado pasar Una cuesta de enero? La nostalgia La nostalgia La presente O el antepasado O el antepasado ¿Está, güey? Pues Está Lo está saboreando Está, o sea Ajá Digamos que estamos En la cuerda floja De que no Te mueves tantito De veces el abismo Pero si le sigues Llegas, ¿no? Así como Ay, ay, ay Ah, mira, voy por la orillita Sí, sí Ese paso en donde Compararse dos bolillos más Significa dejar de tragar La semana que viene Desde a completar la renta Te decía Desde a completar la renta Sí Es que Les decía O sea, son los pagos Ante el año pasado Luego ya subió la gasolina Sí, todo sube Llega enero y todo sube Todo, güey, ¿no? Ya vas que por unas papas Unos jitomates Y una lechuga Y te dicen No, 150 bar Se pone bien perrucaro Todo así Sí, sí Cañón, cañón Desde diciembre O sea, desde que empiezan Como estas ondas De la cena De año nuevo Y un chico Comida bien cara En todos lados Sí Les conté que Hablando del villita Que le dio cólera Digo, güey A mí sí casi me da cólera Por el pavo, güey ¿Por el pavo? Ahora No mames Bueno, por el culo Pero en realidad Pero echemos La culpa al pavo Le dije a la doctora Anótele que fue el pavo ¿Por dónde se come el pavo? En la familia de güey Para que te dé cólera El pescueso Ah, no Huevo ¿Qué? Muslos Sobres Este Sí, güey Pues algo Es que son bien delicados ¿No? ¿Los sanos? Un cuchillo Y se mueren los pavos Ah, no Eso no podemos decir Ponles Este No, pues algo Se ha de haber infectado Güey Y varios de la familia Nos enfermamos No mames Pero ese ha de haber dado salmonella Algo así Yo creo No, el cólera Algo así ¿No fueron al doctor? Sí, güey, sí No, el veterinario Te decían ¿Villita? Eras tú el de las friejas Me regalas a mi la vida Pásame la ortija Pásame la ortija Pásame la raíz de ruda 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 Para roerla No mames Es como un poema ¿Tú le has sacado alguna vez La raíz a una ruda Así de ruda por ruda? Ah, bien Qué machista Eh, ya pasamos mal Una vez Tuve el delicioso Con una chica muy ruda De alguna manera Le saqué la raíz Tenía raíces negras Sí, tenía raíces negras ¿El cabello? Rojo Rojo rudo Sí, ya sabes Rojo Shakira de Lomplog De ese tipo Te sometía De las que te someten Te hacen tuyo Te hacen suya Suyo Me daba Me decía Así no se hace Vástago Me daba mis lecciones Ok Está chido que te sometan ¿No? Sí 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 Porque si no No te dejan salir a jugar No, la cuesta de enero A mí una vez Me pasó, güey Que una vez O sea, este enero Hoy O sea, hoy, güey No, pues que Se te acaba recalentado, güey Ya sabes Que Que te llega Llega por ahí Del 4 o del 5 de enero Y ya te quedaste sin recalentado Uy, ¿vieron esos recalentos? No Ojalá en la edición No Junta de hacer un güey Sí No, de que se te acaba el recalentado, güey Y dices Ahora ¿Cómo, güey? O sea, porque No hay nada de dinero, güey O sea No ha salido un cliente Sí No han caído los pagos No hay shows No hay shows No hay juzgados No No hay nada abierto Nada ¿Qué hago, güey? ¿No? Y Y Pues sí me ha tocado que Que De mi plato de romeritos Me salió un taco Y me hice dos, ¿no? Ah, güey Claro Sí, sí, sí En Bolivia Haces como que Haces que te dure más, güey Porque le pones Nada más una embarradita Ahí del molito, güey Y ya Entonces ya Ya el sabor se impregna Ustedes no piquen La de ir a varios lugares Para tener varios recalentados Ah, sí Sí, yo de abrigada Que voy con mi canal También Con mi jefa Con mi sueño Ya no me dan tupper Ya como saben que soy de esos Ya no me dejan Pues llega con el tupper Ya me han dicho Come aquí Y ya me han dicho No, lo que Todo lo que quieras Pero aquí No hay para llevar, joven Como en bufete Como en bufete Me pone aluminio A sus bolsas Así Ah, no mames Qué buena idea Qué buena idea Así Está bueno No, que ahorita justo Me dio otro hack, güey Porque hace rato le dije Te voy a engranjar Pinche, güey Ah, sí Y me dijo Voy a comer tres veces al día, güey Güey, súper tip Amigazo Déjate engranjar Súper tip, carajo Cuando te cueste La cuesta de dinero Solamente déjate engranjar Por tu familia, güey Y no hay tanto pedo Porque en diciembre El chupe sale gratis Donde te pares Te pones bien mal En la primera provocación Que tengas En las posadas En el primer brindis Que te den Se desconeca Y ya cuando llegue A final de diciembre Te dejas engranjar Ajá Y tu cuesta de dinero La liberas Amenazas a la familia Bueno, no amenazas Provocas a la familia Cuando tu jefa te diga No, tú me estás ¿Qué? Engránjeme Ándale ¿Engránjeme qué? Engránjeme, jefa Quemas un sillón Ya bien pedo Sí Si no les gusta Engránjenme ¿Cómo ven? O vendes la bicicleta De tu carnal Pero no sean violentos Porque si no Los van a mandar A un mal anexo, güey Donde no te dan Donde sí te dan De comer culero Pues no creo que En algunos Le traten bonito Eso sí, no creo No creo que en algunos O sea, no se trata De comer bonito, güey Se trata De comer Sométeme Aquella gente ahí Que se preocupa Por ti, güey Ya con eso es ganar Con que tengas Un padrino, güey Oye, y Silviguita No está enfermo En lo que da En realidad tienes Una cruda de aquellas Y no debería A lo mejor Güey, si de por sí Parece que trae cruda Siempre, güey Y mañana te lo crudo Sí, como que del hígado Se ve como ya Da, 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 güey Deberíamos de engranar Con ya el hígado Y ponerle una cámara En la ropa, güey Para ver cómo es así Un día Un día de hoyito Pero en la granja, güey O sea, ¿cómo se...? Yo no sé Qué les hacen ahí, güey Ni sé por qué Les dicen granjas, güey Si los tienen más bien Como que en un pinche Pasto todo culero, güey Que nada tiene de pasto, güey Que nada tiene de pasto, güey Es como... Han ido a la granja A la de... Hay una granja ahí En Santa Fe, ¿no? De las Américas ¿No? Tú tienes morros, ¿no? Sí ¿Los has llevado a engranjar ahí? No, no ¿Engranjar? ¿No los dejas ahí a los niños? Igual a engranjar, güey Come mucho dulce Si ya andas tomando mucho biberón Hijo, yo te voy a engranjar En la granja de las Américas Y te voy a engranjar En la granja de las Américas Voy a engranjar a mi morro Los hacen recoger su caca ¿Cómo es eso? Los ponen, ¿no? Se supone que a la banda Los hacen cagar En una lata de chiles, güey Sí, sí, sí Pero luego está chido Porque es un hack de droga Depende del anexo A veces es de chiles A veces es de otra cosa De cómics Pero es una lata Y la onda es que después De que la cagas, güey La tienes que dejar bien limpia Porque en esa misma lata Te van a servir tu comida Ah, no, no Ah, suma ¿Y eso qué? Te va a hacer que te drogues más, güey ¿No? Con esos traumas Con eso sí me reformo Con eso ya no Con eso ya no le sumo nada A mi lista de cosas Que trato de evadir Cuando me drogo, güey Güey, sí está culero Sí sabías que Sí está culero Sí está culero Que en reclusorios Luego lo llenan Con excremento ¿Qué llenan? Una cubeta de cómics Y la tapan La dejan fermentar ¿De distintos vatos? Sí Ajá Y luego Meten la cabeza Ah, claro Sí, es una forma De darse acá el pasar Ponerse acá chido De darse la chula Cuando no tienes acá Pues vapores Imagínate tu dealer Tu dealer de cubetas Y la vató ¿Traigo aquí unos cubetas? ¿Cómo va a ser? Medio diarrea La semana pasada, carnal ¿Cómo ves? Trae de visita Trae de visita No, mames, carnal Esta cubeta Trae caca del chapo Trae caca del chapo Te va a poner bien grosero Vas a ver Dos, tres horas Y vas a ver Cómo hasta las lombrices Vas a sentir Se van a jugar Hasta la guardia Del tercer piso Le teo aquí Bueno, mames Eso está muy Es mucho para mí Sí, sí, sí A mí me costó mucho trabajo Fumar la mota Sí, se me hacía así como Ay, no ¿Sabes? Yo era así como Como muy fresita Le huele a pobreza Le huele a pobreza Le huele a pobreza No, a mí puro acá Puro flexo Puro flan Vanish Pero imagínate Unos pinches jalones De popó, güey No, mames, güey Pero pues es banda Jalones de popó Pero pues es banda Bien eriza, güey Así de que Le hacía la piedrita Otras cosas más acá, güey Y ya no tienen No, o sea Banda eriza, güey Imagínate el primer güey Que llegó a ese pedo, güey O sea De experimentarlo Ojalá Villita Se haya enfermado De hacer eso, güey Que la influenza Que le haya dado Haya sido por andar Oliendo caca De vecino, güey De vecino, güey ¿Por qué irse a drogar así? Con caca Es que imagínate Sales de la prisión, güey Pero ya sales Enganchado a la caca, güey Ajá, güey ¡Oh, güey! El dinero hizo Si ya es la calle ¿Dónde consigues la caca, Padrino? No, es una coladera Trabajas en el ayuntamiento, güey Acá desolvando Ándale Desasolvando Desasolve O te metes a un sambon Si haces un cagadero falso, güey Donde la gente eche su caca Y tú ya la recolectas Cuando se van, güey En los Anirrend, güey Te puedes chambear en los Anirrend No, mames Ay, yo creo que O sea Con que te metes a uno de esos Conciertos, güey Cualquier concierto Sí, güey Un evento en el Zócalo capitalino Y ya Ajá, ajá Ahí hasta afuera del Sanirrend Afuera del Metro Moctezuma O te imaginas Te imaginas que los líderes Los líderes Saludos al Pancho Los líderes de la prisión Porque ya ves que se dan sus lujos La banda, ¿no? Allá adentro, güey Ah, sí Que pagan para que les lleven cosas Imagínate un líder de prisión Diciendo a alguien Tráeme todos los Sanirrend Del concierto de Taylor Swift Puro culo de güerita Vámonos Puro bombón Puro bombón Puro melengue rosa Padrino Toma Y se ve su fiesta Allá en la prisión Ahora sí A jalarle al Sanirrend Padrino Yo invito a perros Dile a toda la crujía Que hoy hay siesta Fiesta en la crujía Dense sus pipazos Vámonos a ponernos bien locos Ando bien empopodrilado Padrino Ando bajo el efecto Del popodrilo Popodry Y ponte unas de la Taylor No mames ¿Y ese güey qué tiene? No, fumó un popodry ¿Sí se puede decir popodry? Sí Nosotros no lo cortan El YouTube no lo corta No, así viene la lista De palabras permitidas Dice popodry Popodry Imagínate lo que es conseguir Popodry En la cuesta de enero En la prisión En la prisión En la prisión En la cuesta de enero En la prisión Así igual Ah, el chile sí güey Porque supongo O sea Mucha banda tiene ingresos De afuera O sea que le dan La banda de adentro Entonces si la banda Fuera anda eriza Yo creo que mucha banda Adentro también anda eriza Sí güey Todo es un ciclo Cíclico Bueno eso Psíquico Psíquico Cítrico Cítrico Todo es cítrico Pandilla Tomen cítricos Porque es invierno Está dura Está dura la gripa Sube cítricos Para las defensas Vitaminas Sí Ya la naranja Está buena güey Con C se escribe Cólera y cólera Le dio a Villita Todo tiene que ver Imagínate Un popodry De la caca De estos tres caballeros Ah, perfecto güey Fina Yo te traigo muy buena ¿Qué comiste hoy? Huevo a la mexicana Una quesadilla Tortillas de harina Dos cafecitos No manches Ya con eso Una manzana Que me acabo de dar ¿Qué más? ¿Qué más? No sé ¿Qué más comiste güey? Hasta siento que Me estás presumiendo Pero güey Siento que de la de Guita Es doble efecto Porque también sales Pacheco güey Sí güey Sí, sí Con fibra Desinflama todo Es un CBD Es un jugo Y CBD Esta viene con CBD Para desinflamación Para que duermas bien La de Guita La tienes que limpiar primero Porque trae coco Trae coco de rama Trae coco de rama Es guarumos Tus guarumos Imagínate al vato Que se droga con Popo Drael Diciendo No, no, no Quítale el coco Porque qué asco güey Me va a doler la cabeza No me meto cualquier chingadera Por favor ¿O qué crees que me dola Cualquier mierda? Uno se cuida Güey yo conozco historias De la Cuesta de Nero Así de banda Que por decir Su papá para Ríos Magos O acá para Santa Claus Que pidió un pinche Playstation ¿No? Se endeudó En Electra Ajá En Electra A pagos güey Y de repente A mitad de enero Hijo, lo tenemos que regresar No mames Que le quitan su regalo Sí, sí Conozco un vato que fue como Sí fue un play O una consola No sé cuál Y otro vato No una morra Que fue un celular Así de que le compré un celular Y acá Y como a medio mes Es que tenemos que regresar Y esta es la manera Un vato Nos acompañan con todos No mames Y ya Se subió y todos Lo vimos como lo subieron Al piso de arriba Que era quinto Y ya nunca lo volvieron a ver Y ya nunca lo volvimos a ver En sexto O sea lo bajaron de año Lo bajaron de año Y luego ya no puede pasar De año Porque debía cuatro materias Y ya había recursado Entonces me fui igual A una terminal En una privada Y los hijos de su puta madre Yo ya tenía que pasar a sexto Pero debía más Ellos son bien culeros Es el pinche sistema ¿Esos culeros? No mames Quería reprimirlo Me hicieron hacer todo quinto Pero yo nada más debía cuatro materias Dos de primero Y dos de segundo O sea de quinto año Me hicieron repetir quinto Y en el último año O sea en sexto Al final me aplicaron La de tu compa Pero al revés O sea ya iba a acabar Y me mandaron llamar De la edición Y dieron su título De licenciatura de sociología Sí wey Lo pasaron Me dio licenciatura de sociología Un trabajo Un trapeador Es que mi universidad Era ahí en Santo Domingo La prepa No me dijeron Oye Ves que estuvimos revisando Y al chile Pues con una Con una historia que pasaras Al chile estás bien pendejo Ya tenías que haber estado en sexto Sí wey Hijos de la verga Me cobraron un año Ah O sea te dijeron al chile La cagamos Ajá Pero vamos a hacer esto ¿Qué te parece si las materias O sea las mejores calificaciones Que tuviste La primera vez que hiciste El segundo año de prepa Con las mejores calificaciones Que tuviste Cuando volviste a hacer El segundo año de prepa Las juntamos Y así Vemos que Te beneficia Sube tu promedio Y yo va Y no mames Y me ayudó un chingo Yo creo que tenía como 6.8 De promedio Y subió casi a 8 Wey No mames Todo para desperdiciarla En la sociología A venir a grabar aquí Para dedicarme a hacer esto Todo para que a Vivita Le diera cólera Carajo No mi papá Si le dio cólera O sea de coraje No mames Un año pagando Wey Lo pendejo No mames Es cierto Repetir otro año De acá Hacer un cambio Wey No mames Finche decepción Que has de haber sido Para tus padres Al chile sí Wey Al chile sí Y le pido una disculpa Y a la sociedad Ya pa' qué Ya pa' qué Ya déjame A la prepa A la prepa Déjame avergüenzar A tus padres Ya cállate Ya sólo cállate Wey Tira a mi mamá Ah no mames Yo también Wey ¿En qué año? Yo también Me tiré a tu mamá Con razón Le dolía aquí el talón ¿Cómo no hacer ese chiste? ¿Cómo no hacer ese chiste? Estaba ahí Estaba ahí Todo está conectado Sí Sí Vida también En caso de respetar Si no hubiéramos hecho este chiste Ellas estarían denunciando Sí Nos hubieran puesto Falta 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 algo Sí Offside Offside Árbitro Sí Pues este ¿Cuándo fue? O sea Hace un chulo Cuéntanos cómo derribaste a tu madre Sí Por La atlaqué La atlaqué Le metí el pie pues No Pues es que íbamos a Bueno ¿Cuándo fue? El 23 22 de diciembre por ahí ¿Este año? No No mames Pues acaba de pasar el año pasado Empecé a darle un regalo güey Fue hace menos de un mes güey Sí No mames ¿Y ya la llevaste a que la curva? Sí, sí Todo cool ¿Ya le dieron su anderezada? Lo que pasa es que fuimos a Pues no Yo no puedo dar su anderezada Pero no Ya ves que soy Fíjate Si me la pones de buenas Mira Hasta yo pago el hotel Madre Ahora Con tal de ver sonrierte a mi señora madre Tiene un consultorio Pero si quieres pagarte Yo tengo Ah sí, sí ¿Tienes? Pues no te la quieres La cuesta de mi no está cabrón Hay que ver de dónde Hay que ver de dónde Sacar la renta No, mi madrecita santa güey No güey Es que fuimos a tramitar su tarjeta del bienestar güey Entonces íbamos ahí ¿La tuya o la de ella? La de ella No, no estoy No estoy en esa ¿Qué? Agradecería Agradecería tenerla güey No mames Entonces íbamos bajando ahí en la delegación Lo que antes era la bola Así se le conocía en la avenida central En esa Entonces este Hay una rampita güey ¿Cómo? ¿O qué? Me echas en la garganta ¿Qué? Bajo gargaras ¿O qué? Cargareo Cargareo Entonces íbamos bajando la rampita Y íbamos pendejiendo Y nos echando desmadre A mi mamá Y yo estaba platicando Y acá ¿Qué hablas? Su mamá seguro Me iba diciéndole Uy agárrame bien Que me vas a tirar Déjame bailar Ah mira El si da El si da Esa me pendejo Sí Seguimos Nos echando Nos vamos a platicando Y entonces nos vimos La La rampita güey Y yo pendejo güey En lugar de pasar a mi jefa De lado de la pared güey Pues no güey Seguimos caminando Entonces mi mamá Pisó un pie abajo de la rampa güey Y veníamos así Es cuando mi mamá Me venía agarrando No que sí Que aquí Y no mames Hasta yo casi me fui con ellos ¿Tú realmente fuiste? Lo bueno es que me alcancé a zafar güey Lo bueno es que tú Que le empujo el pecho Y ya con eso Como que no Que le pego ya más duro Y que se suelta Porque no se caía Porque no se caía a soltar Te mordí la mano Te mordí la mano Te mordí la mano Te mordí mi madre Allá abajo Con ella No mames Casi me caigo Casi me caigo No blablabla O sea Y me quedé así Para que no cayera De completa güey O sea Entonces nada más Cayó así como Como de pompis güey ¿No? Pero sí Se le torció la El tobillo Sí Y luego sí Se le fue como el avión Güey Del susto güey Así que ya está grande mi jefa No mames ¿Te imaginas a Luis Queriendo ayudar a su mamá En ese momento? No mames Jefa Espérame Espérame ¿Qué estás haciendo? Te estoy forjando De ese jefa Acabo de conectar Un popodril Bien bueno Preparando la cubeta A su bote Ay del susto Del susto Hasta salió jefa La cubeta Bien vaporosa Tengo un popodril Que le llaman Niebla de Londres Imagínate Niebla de Londres Imagínatelo Niebla de Londres La mamá Pero todavía Afortunadamente Fue un susto El concierto De los tigres del norte De un evento De Clara Brugada De un evento 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Es que ¿Por qué hicieras A tu jefita? No No Lo bueno Es que no había fumado Sino la pálida Que me hubiera dado Al Chile Nada más Porque tenemos invitados No te ando Zorzando un gargazo Hasta Yo me lo quería dar por pendejo no mames mis hermanos me mandaban para cuidar a mi jefa se me cayó la regresa moreteada se me cayó mi mamita se me cayó pero apenas no se le cae la cuba pandilla no fuera aquí un coquito celis porque esos reflejos debí de haber necesitado ojalá tu mamá vea este programa y por lo menos no sé te logre perdonar un tantito o le pide el whatsapp ya te perdoné no we es que te perdoné a tu mamá porque las mamás son así de que te dicen no pasa nada aunque esté tirada en el piso ya hablan mal de ti con todos tus el pendejo de Gustavo me llevó a la delegación bien marihuana y cuando le dije por favor no me hagas pasar por ahí me dijo vete mamá porque se ve bien chido por aquí se ve bien chido y el papá me fijó este paisaje está bien grifo tu hermano me empujó no mames no mames no mames no si me perdonó afortunadamente es que bueno si ya te había perdonado mis hermanos pues si ya en este punto de la vida si te perdonan tantas y tantas cosas que tendría yo que decirte pero no quiero subbajar tu autoestima más que lo si no carajo ya por eso pues ahora si no me dio para la cuesta de enero ahora no me prestó dinero porque eso también luego en enero se endeuda uno sabes cuando está chulo en enero así como juntar tu varito no va a estar en diciembre y en enero ir al empeño porque los empeños están llenos de cosas chulas cosas que regresaron acá ah ya para comprar cosas si para comprar pero hasta marzo tipo enero febrero ya están llenos los empeños pero no tienen un lapso de tiempo comprar cosas un triciclo no mira ahorita que está en parada de frío comprar ventilador porque cuando sea la de calor ya vas a tener tu ventilador barato ese está chido y como ¿cuánto? que baja como un 40% baja un chingo fíjate yo hice así como dice pero no en una de empeño fui a un home depot y me compró una me decía la frida ¿para qué te compras una pinche chimenea ahorita en verano? le dije ah va a salir ¿compraste una chimenea para tu casa? sí pero esas eléctricas ah o sea no para hacer un hoyo me llevé el maestro sí güey con los tabiques ahí en el home depot lo rentan 8 kilos de cemento pero crees que sí cuando la fuimos a ver en diciembre ya costaba como 2 mil pesos más güey no mames esto está chulo o sea compró cosas de calor en frío ajá y cosas de frío en caliente todo en caliente todo en caliente para no endeudarse sí claro algún tip mi querido Isra para hacer esta cuesta de enero más llevadera este atún güey atún sí güey atún en lata güey y pues es la dieta del universitario ándale ándale eso la dieta del universitario pero no compren de la horrera porque tiene tiene puro este soya güey dice en verdad que salió de soya ah nomás de atunes de soya 2 la rosa de ríos es de soya ¿no? por eso nadie la quiere ¿cuál? nadie quiso las roscas de ríos del sams qué triste es el sams de la vida yo soy un sams en esta reventa de roscas pero al menos nunca he tirado a mi mamá otra gente quizás lo que me digas pero no he tirado a mi jefe sí güey aparte era para el bienestar casi no la consiguen sí güey y aparte no nos la dieron nos dieron venga el próximo mes yo digo que si el próximo mes ya no me traigas sí güey deberías enseñar esto con tu jefa güey y hacerlo así en lugares públicos y tirarla güey así y ver cuánto barro sacan güey ayúdenme mi jefe está en la cadera güey ayúdenme y sacas luego luego un gorro güey y te pones algo y que tu jefe esté tirada que haga un acting güey y hay un algo ayúdenme dinero güey para llevarlo a la granja me van a echarlo como estos uñitos que se suben a la a la combi así de que no es que no de afuera de los hospitales no has topado afuera de los hospitales de que necesito para las medicinas y no sé qué güey y ya llevan su credencial el pinche dos mil diecinueve güey ah sí güey sí documentos de acá de una intervención de ya había añejas que se aprenden y una vez había uno güey que se echaba un speech güey pero no mames nos hacía chillar güey la micro güey o sea a más de uno lo vi güey con los ojos bien pinches rojos es que vinimos y mi hijo enfermó y bueno luego murió güey y mi mujer empezó y también se murió güey ahorita nada más la murió mi hija no una pinche historia y ya le di yo un varo te tocan el cora sí güey te tocan la coraza le di yo un varo y habían pasado ya como unos cuatro años güey obviamente no me quedé pensando en ese güey más tiempo pero me vuelvo a subir a la misma ruta y me topo al mismo güey cabrón y echándose el mismo el mismo speech son unos hijos de su puta madre la línea tres también cuando llego a la universidad se subió un vato güey no el hijo de la verga la tercera línea no mames el cabrón era bien hijo de la chida porque hasta te hacía sentir mal porque te hacía que te callaras güey en el metro güey o sea si venían ya sabes en grupitos platicando señores por favor les pido un minuto de su silencio por favor ustedes que están hablando dejen que me escuchen pero acá tú dices verga güey este güey la está pasando cabrón así desesperado sí güey desesperado güey y pues todos se callaban en el vagón güey y empezaba a decir justo la misma mamá de a mi hijo lo operaron y está tengo que pagar esto y esto si no no me lo van a operar y es cosa de vida o muerte y la chingada y el hijo de la verga güey toda mi toda la carrera güey que o sea los cuatro bueno cinco años que hice este así güey cantando la misma cantaleta güey y pues ya uno ya lo conocía pero la banda sí le daba güey yo creo que sacaba por vagón de metros sin pedos unos doscientos baros ah no más vamos a poner unas copias así como y que están haciendo la cuesta de enero papito ese buen tip no no sean culeros no aprovechen de porque luego ya la banda ya no da güey sí yo yo cuando ve a este vato que lo vi repetido dije ay bueno mames la primera vez me habías roto el corazón ahora y luego ya las dudas no porque ya tú pasas otra banda y no sabes si eso no es güey y dices chale no sé si ayudar o no ayudar güey porque acá pues la banda es ñina yo ya en mi experiencia ya no les doy güey o sea o si les puedo dar un peso les doy güey tengo porque también digo este güey tiene más delivery cualquier alumno del villita son güey es que le echan mucho mucho sí güey harta lengua harta lengua sí güey afuera de un hospital una vez estaba yo esperando a mi carnala porque llevaba a mi sobrino unos tratamientos güey hospital infantil y sale un don con una enfermera o sea salió vestida acá como de médico no sé y entonces el güey empieza a explicar que su hija que la pasó bien mal que se había quemado que necesitaba una placa de titanio y que la verde que no tenía varo entonces como que la enfermera salía a caer espaldando ¿no? como dios y todos le empezaron a dar varo todos los que estábamos afuera del hospital empezaron a dar varo y acá y se fueron güey y había una doña que dijo ay güey yo los puedo ayudar con lo que necesita la morra entonces entró al hospital y dijo ¿dónde puedo encontrar los que salgan acá? y los del hospital dijeron no mames no son de aquí güey ajá no son de acá y corrieron en chinga a buscarlos pero pues ya se habían pelado así no mames cuyo blanco que me llaman güey sí güey y estamos allá afuera y la neta tocan a la banda güey porque estás viendo que le están pasando mal ¿no? y el mexicano es así güey y es como de no mames no la pases mal carnal es chido somos chidos güey y se aprovechan una banda de la de sí güey de la chidez de la chidez se aprovechan fíjate que yo nunca he pedido varo así este nunca güey pero una vez me pusieron un ejercicio de o sea de que tú hayas pedido varo nunca has taloneado nada no mames no me da mucha pena güey pero una vez yo sí hasta el aeropuerto ah no mames sí y tenía yo que supuestamente juntar una lana este de de esas regaladas de abrazos güey pero pues ¿cómo juntaron? a chinga pues sí tenía que convencer a la banda de que me diera para una fundación y sí me daban güey al principio me sacaba mucho de onda güey pero había güeyes que de repente de un putazo me daban 500 no mames ¿qué les decías? fundación para no mames vamos es más fácil que la del camión que la de las copias sí les decía este te puedo regalar un abrazo con límite pero eso es que por la fundación de niños con límite bueno güey al chile si se te acerca el lich y te habla de qué te vas a sacar sí le da sí nos estabas asaltando no abrazándome entonces no entiendes ni yo 40 45 vamos a cerrar nos está diciendo la producción que este programa no puede cumplir las expectativas de la gente o sea banda necesitan entender que por más que nos pidan que hagamos una hora por más billitas que traigamos por más billitas no nos va a dar para hacer una hora porque no no da no da no si da no da la cumbia vencida es la cumbia vencida la voy a poner de otro póngala por favor oye que te depara en este año que se viene de París-Rapón la chamba mi perro donde vas a andar me van a ser famoso vas a tener shows próximamente Simón cuando sale mañana pues ahí está mira el sábado ando en Oaxaca ah huevo tierra chula eso tengo shows en Oaxaca en el Wow Comedy Club ok ahí en el centro de Oaxaca Simón un saludo a toda esa pandilla oaxaqueña que anda haciendo la comedia hacer una resistencia sobres la resistencia y aquí en la CDMX tengo varios que me sigan en las páginas entonces te pueden seguir mi querido Irrapón como Irrapón en todas las redes como Irrapón haciendo que el video que el contenido que la fumadera oye tenemos un regalito un regalito le damos a toda la verdad ¿por qué te pasó despegar los huevos antes? perdóname perdóname primero te lo talento para que lo sientas de las funciones frío y caliente ok bajo un popo drive bajo un popo drive incluido bajo tres líneas de popo drive del güey mira es un un huevare un huevare aquí de este de bandaranga ya lo agradezco ya lo tomo legendario ya icónico ya estatamentario del programa paupérrimo el huevare miren no quería decir pero al chile cuando vi los asientos yo dije verga quisiera uno de esos entonces me estás cumpliendo estás cumpliendo la chida sí los reyes te lo trajeron mis únicos reyes mis únicos reyes apareció en la mañana debajo del culo de Google que está igual de seco cuando levantaron del piso a la mamá del güey ahí estamos oye le voy a llevar a mi mamá con así con un chile de huevare así como robot güey güey trajo el tiramadre así que voy a decir con su férdula de cartón sí güey gracias pandilla este este es la primera se nos cayó un ídolo estamos grabando en vivo bueno siempre y se transmite mañana pero es la primera vez que nos sentamos a grabar este dos mil veinticuatro pandilla y con todo esto es su primer programa sin billita ya empezamos bien billis billis 12 uvas de deseos eran para que Edgar Villa ya dejara este mundo sin dolor si que no sufra se veía al chile lo veía si se veía que estaba sufriendo cuidados paliativos billita es como ese perro que dices ya duermando que se le volteó el estómago es que si o no si o no si o no como todos los personajes de Héctor Suárez hechos de la wea así todos en una sola persona si pero cuando estaba grande si ya ya grande si la grande ya de la cosa para adelante no si nada recupérate muchas gracias amigos lo agradezco tú no te tú no te te haces así como billita siempre se hace así cuando nos tocamos cuando la gente si sabe recibir no se inmuta a ver ya vieron como él no se encorva como el billita porque si tiene pedigree eso fue FAUCO PERMO eso como ¡SUSCRÍBETE! Música Gracias por ver el video